Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Después de preparar las más diversas salsas, licuados y batidos, limpiar la licuadora no siempre es tarea fácil. Para agilizar su limpieza y evitarte complicaciones, primero vierte una taza de agua tibia al vaso de tu licuadora, tápala y enciende el motor tan solo por unos segundos. Posteriormente, añade una gota de detergente para trastes y otra taza de agua tibia. Vuelve a taparla y mezcla por unos segundos más. Por último, deja que se asiente todo, enjuaga y límpiala. La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena 3 guión bajo MX y suscríbete a nuestro canal de YouTube Vida y Hogar y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!